¿Qué es el año 2012? El tema que hemos explicado sobre los costos del proyecto, creo que ha quedado bien claro, no hay tal cosa como que hay un sobrecosto del proyecto por lo que se había licitado originalmente, lo que estamos haciendo son obras adicionales, es una gran cantidad de obras adicionales que estamos haciendo por el monto adicional que hemos solicitado al gobierno, no es un aumento de costos, son trabajos adicionales lo que estamos haciendo, estos trabajos son todos los proyectos que hemos hecho de agua, de la tubería nueva, el programa de asistencia social al público, las relocalizaciones, las compensaciones, también tenemos todos los proyectos de compra de terreno para las salidas de la boca de las estaciones, etc. O sea, las estaciones también adicionales que estamos construyendo de la estación de Marañón y de Curundú, es decir, tenemos un sinnúmero de trabajos adicionales que se le han agregado para mejorar el proyecto y mejorar el servicio que se le da a la comunidad, pero en ningún momento se trata de que hay un aumento o un sobrecosto sobre lo que habíamos licitado originalmente. En el 2012 vamos a hacer los trabajos que se pueden hacer a través de compañías panameñas que han solicitado que se hicieran licitaciones que pudieran licitarse para compañías panameñas más chicas, ya que las compañías internacionales son las que se han llevado la gran mayoría del proyecto y nosotros pues esto simplemente desde un principio ya habíamos acordado que las compañías panameñas iban a poder participar en la construcción de las galeras de mantenimiento, los talleres, etc. Y además en la suministro e instalación de, que es una cosa que hacemos en Panamá todos los días, en los centros comerciales, etc., de las escaleras eléctricas, los elevadores, etc. Todas estas licitaciones vienen ahora en el año 2012 también. El avance del año 2012 va a ser más rápido porque se va a tirar mucho concreto, se van a instalar los túneles, etc. Así que el año 2012 definitivamente que va a marcar un aumento en el ritmo de, no solo de facturación, sino de ejecución de la obra. El tiempo del contrato es para fines de febrero del 2014. ¿Cuánto se pagó en licitaciones para los comerciantes que están cerca de la obra? Todo lo que es el centro de la ciudad tiene un presupuesto aproximadamente como de 10 millones de dólares. Esto es en ayuda, en pagándole los alquileres, parte de los alquileres a los afectados. Y en la parte de San Miguelito tenemos todo un programa de asistencia social que incluye comprar los kioscos que tenían allí, que estaban en servidumbre pública, pero aún así el gobierno los está comprando. ¿Sobre la tuneladora Carolina hasta el momento en que...? La tuneladora Carolina ya llegó y está siendo transportada, va a ser transportada en la trinchera de la Transísmica y pronto va a comenzar su ensamblaje.